por abuso sexual, abuso de poder y violación. ¿Usted lo conocía, trabajaba en el municipio? Sí, trabajé dos meses antes de la pandemia, ya me había sucedido, lo que lamentablemente me sucedió, y bueno, presento proyecto porque en verdad tengo una enfermedad celíaca, donde los productos para celíacos son muy costosos, presenté proyecto en el área de cultura, y las chicas me aceptaron el proyecto, bueno, comencé de taller de verano, enero y febrero. Bueno, o sea, él no iba ahí, al lugar ni nada. Yo pienso que me dio el proyecto, me aceptó el proyecto para que me calle, como para callarme, pero fue un infierno para mí. Y bueno, uno de los hechos fue cuando me violó en un lugar que se llama, que era una pollería, que tenía acá a dos cuadras de casa. Yo no le compraba a él la pollería ni nada. Yo fui a buscar una vestimenta para bailar, porque con mi marido integrábamos, éramos integrantes de un ballet municipal, y yo necesitaba una ropa para, en ese momento que teníamos que bailar el pericón para el Día de la Tradición, y entonces yo me dirijo al lugar, y ahí es donde realmente suceden estos hechos, este hecho tan lamentable. Norma, ¿en qué año sucedió esto? Octubre del 2018. Él ya había sido elegido intendente. Imagínese, no tiene cara, es un degenerado. No tiene patrón de mujer para elegir. Le viene bien, desde las chicas chicas, jovencitas, grandes, mayores. Yo tengo 58 años, hijos y nietos. Es vergonzoso para mí. Es muy triste. Yo solo le pido a Dios y a la justicia, vaya la redundancia, que se haga justicia muy pronto, y que esté degenerado, que ahora, bueno, parece que presentó una nota, que se toma licencia, claro, para seguir cobrando seguramente el sueldo. Pero estoy segura que no va a volver a la municipalidad. No va a volver. Es muy triste, muy feo esta situación. Tenemos que sacar la fuerza, no sé de dónde, pero mantenernos en pie y seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.